Carlos Velasco Ay-ay-ay ahora기 ¡soto-soto! ¡Quieto! ¿Quieto? ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Dane igual pero más rápido! Muito bem muévete, muévete, y pon, y pon, ahora osoto, 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 encima de él, encima de él, encima de él, gíralo, coge pierna, coge pierna, ahí está, ahí está, encima, 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 arriba, arriba, arriba a caballito, a caballito, y pon, y pon, y pon, osoto, 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 ahí, ahí está, ahí está. Gracias.